hola hola que tal amigos sean bienvenidos acá a otra esto sería como pimpó una pimpó vida más me he comprado y ando chingando ay dios mío miren lo que está haciendo acá cat y ross hola mi amor qué estás haciendo que es parte de las mujeres y es parte de nuestra cocina hola mi amor que te va a llevar un dos platos dos cucharas dos tenedores dos vasos y ahora miren todo lo que hay por aquí qué bonito de verdad como esta es una espátula porque no sea un yo voy a digamos dejar todo limpio quita todo 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 esto se llaman cenitlanos o sea que hondos quiero verlas mejor miramos una magia también si mi amor pues fíjate que yo te quiero dar un regalo que regalo te quiero comprar un un como se llama no te quiero comprar un trinchante así sí sí ahí está bien vení a ver vení a ver tú vas a ir adelante de mí me enseñar dónde estás te amo 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 y no aquí lo venimos a comprarme aquí vení a comprarme sí creo yo o no me acuerdo pasa ahí adelante adelante oh aquí está ese es el mismo de IVA no ese es el de tres cuerpos no ese es el de dos el de dos ahí ve recto, recto recto, recto recto aquí pero qué ahí está abrí los ojos una canasta aquí va no ese trinchante te quiero regalar este no este es muy grande no me alcanza ¿cuál? este chiquito este ay qué bonito trae trastes ya una vez trae trastes mira qué bonito es que bien curioso está bonito amor está bien curioso ¿por qué? qué bonito tú me vas a regalar sí, para que acá pongas los víveres y aquí pongas los trastes chiquitín si verdad si no me das gasto así va a ser tu comida ahí está bueno entonces vamos a llevarnos sí ay qué bonito ya traen que los trastes jodido te lo van a cobrar otra vez gracias vamos a llevarnos ese dime está bien sí Katherine se ha emocionado y qué más vas a llevar mi amor tampoco te emocionas llevando un montón de cosas todo lo veo todo lo veo ay no se ha emocionado a ver ya me emocioné tanto que estoy sudando un montón sí no paso a paso va llévate ese mejor mira el treno gigante bueno pues ese trae ese es el que te quiere llevar sí y ya trae dos de cada uno trae tres de cada uno tres apaya qué precio tiene ese 1200 decíamos ajá no fíjense muchachos de que nosotros desde que nos juntamos estamos haciendo nuestras cosas ¿verdad mi amor? sí cada vez tenemos algo nuevo qué tenemos tenemos un perrito tenemos una camita tenemos un ropero ropero una refri una refri ajá una moto otra moto ajá qué más una estufa ajá bueno entonces todo eso nosotros lo hemos comprado no nos lo han regalado ajá aclarando esto ya sabemos que hay mucha gente ay se lo regalaron no 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 gracias al esfuerzo de nosotros esto nos estamos llevando ¿qué es? para nuestro hogar sencillo pero muy bonito y con mucho amor ajá este es el regalo para Kathy Rose ¿verdad? todo muy bonito muchachos miren qué bonito qué lindura de cosas ¿te gusta todo lo que llevamos? sí me gusta ¿qué es lo que más te gusta? el amor que tú me quieres me gusta todo lo que estamos llevando siempre tú no chillas cuando te doy regalos porque no sé o sea no todos tenemos el mismo sentimiento de llorar cuando estamos felices sino que la felicidad nos pega de otra forma pues yo estoy muy emocionada porque tú me estás haciendo este regalo es bastante bonito y bastante impresionante podríamos decir son cosas que uno de mujer desea tanto pues y más que su pareja se los regale es la emoción más grande ¿verdad? entonces muchísimas gracias mi amor por este detalle tan bonito en serio me está encantando todo esto y me encanta más que tú me acompañaste a hacer la compra eso te amo ah gracias mi amor yo también te amo entonces miren qué bonitas cosas llevamos el día de hoy ¿cómo se llama? ¿un trompo? un trompo qué bonito mira una tortuguita saca la cabeza extiende su manita ¿cantaste eso en la escara tú? no yo se lo cantaba yo perreo sola qué bonitas cosas hay por acá ¿verdad? también donde uno pone sus tortillas mira están muy bonitos mira comprame uno será sí comprame uno mira ahí va su agua aquí ay dios mío ay dios mío sí hombre voy a poner los huevos sí ah bastante bonito solo cosas bonitas hay aquí por aquí voy a llevar esto para darte a ti agua si tú me pedas más agua te lo voy a cobrar bueno este también para cuando te me pedas más tortillas ya no te voy a dar porque todas las que te doy aquí es lo que tienes que comer y aquí te voy a dar caldo cuando me pedas más ya no te voy a dar porque con este te tienes que llenar no hombre no 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 porque saber solo es de un adorno si yo digo que sí porque el que le vas a dar de comer el покo va a ti algo no lo sé ya estamos acá en nuestra casa podríamos decirle en nuestro cuarto que no dada más verdad cuarto hogar Y miren donde Katherine tiene acá su estufa De todo lo que ven acá, lo único que le regalaron, eso sí fue la estufa, ¿verdad? Mi estufa y esos trazos Ajá, pero la tía fue aquí De ahí todo lo hemos comprado, gracias a Dios y gracias al esfuerzo tanto de ella como mío Ajá, tenemos nuestro ropero, nuestra cama, nuestra refri Y lo que ustedes ya vieron ahora Miren, esto lo utilizaban para refriar y ¿dónde está ahorita? Yo ya lo usé para poner mi estufa ¿Verdad? Sí, es que hay quinceañas en la tía Y la verdad, muchachas, esto se nos está haciendo pequeño, increíble, muchachas, como es el ser humano Entre más tiene, más gasta, o también no es la palabra exacta, pero en donde más... Más necesidades tiene Ah, sí, donde más tenemos, más necesidades... Ah, voy a dar mi ropa así porque voy a sacar para regalar Ah, vaya, está bien Sí, vamos a poner esto ya tengo Va, pues sí, imagínense, acá quizás ella como soltera no tuviera que comprar todo esto Yo como soltera solo tuviera una en mi cama nada más O sea, estuviera con un coyote Ajá, o sea, yo tengo mujer, mis necesidades son más Cuando ella tiene a su marido, sus necesidades son más, muchas Ajá, vamos a meter allá, mi amor ¿Aca? Ajá Vamos a buscar al disparamiento Ajá Estamos ahorita, vamos a meter Sinceramente está chiquitito, pero bien curioso Es que es chiquitito, es curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Es que eres bien agradecido, no sé por qué es chiquitito Sí, no pesa Sí, es bonito Ajá Vamos a ver Es que vamos buscando la llave Por ahí, ¿dónde está? Diciendo que no hubieran las llaves Qué bonito, es que es bien chiquito Ajá, metámonos para allá No, ¿qué? No, ¿qué? Yo lo tengo, ¿eres tú la que no lo levantó? ¿Qué va, Céline? Ahí dale Ajá, o una vaca aquí, que echa muy... ¿Vaya, pues? Ahí está esto, pesa boca Ay, no, es que es chiquitito Qué risa Si no saca la gaveta y ahí con el espacio de la gaveta Ahí ve, ahí está Ahí está, jati Ahí está Ay, qué bonito Se mascaron los dedos Qué bonitito Amor, pero lo ponemos topado la pared Sí, ahí no lo vamos a poner Allá ve, topado la pared Aquí en este espacio Vamos a poner nuestro mueble De trastes Ahí está Ahí está Ahora Date vos, vaya Ahí está Muy bien Tengo fuerza Vos, adiós Ahí está Ahí está Llegado Llegado, lo bajaste Sí Bien chiquitito, muy bonito Cabal, nuestra mesa La mesa debe estar topada siempre aquí Fíjate que deberíamos de pasar la bocina para allá Para que la mesa quepa allá también Todo sea en aquí Ajá, en una sola línea Ahí está Tus cuches Fíjense que como pareja también queremos comentarles que tenemos estas cosas Miren Nuestros cerditos, pero no los cerditos que comen mucho Ajá Y en eso comen mucho Sí Usted acá aquí como pareja tiene su ahorro Ajá Para nuestra casa Para nuestra casa Y nosotros estamos en una situación económica bien apretada Y una vez, no, no es casaca Y un día dije, mira mi amor, ¿qué tal si...? No, él no me dijo nada Él solo yo miraba que estaba preocupado porque no tenía dinero Y yo soy de las escuelas que cambió Yo en algún momento iba a perder penas Pero yo no, nunca dije que iba a romper mi vaca Y ese día yo miraba que ya le estaba preocupado Porque incluso él, cuando dicen que están mal Todo le sale mal, todo le sale mal, ¿verdad? Él estaba mal y de repente tenía dinero Pero bloquearon todas sus cuentas y él no podía sacar dinero Y entonces él preocupado, preocupado Y ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces yo le dije, yo tengo una vaquita Y le dije, yo entonces la vamos a romperle Y entonces él dijo, no, eso no lo vamos a hacer Y yo dije, bien, eso nos va a ayudar Y casual, abrimos la vaca, ¿te acordás? Y la vaca tenía mucho dinero Tenía bastante dinero la vaca No, 50 millones de quetzales Ajá No, había como 400 quetzales Como 400 quetzales Pero ya, ya era Pero no nos gastamos los 400 Sino como 200 quetzales, ¿verdad? Sí Y yo tengo, tenía esa vaca aquí Cargo una vaca, un cochito Donde andamos Y ahorita que le dije, entonces vas a comprar un coche Le dije yo, y yo voy a comprar otro Y entonces compramos dos coches Y ahora tenemos cuatro ahorros ¿Aquí vas a poner el cilindro? Sí ¿No en la mesa? ¿El cilindro? Ah, no, la estufa No, la estufa va en la mesa Eso puede quedar aquí, ¿ven? Así como está Solo quiere quitar No, es que ahí no No se, no se está Es que la mesa está en buscar Eso es torcido Sí, porque miren, pues, mucha No, también es donde podríamos poner la mesa Aquí Y para que se vaya el olor de la comida, ¿verdad? Y que entonces se te quema ¿Será? ¿El vapor? Ah, entonces no Sí Mejor ahí como bien pensado No, aquí de este lado, ¿ves? La estufa y que el olor se vaya allá Sí, entonces solo te necesitamos pegar Y así tú comienes en este Ajá, metámoslo de una vez así Miren, para que ustedes vean Vámosle para allá Vamos a Y también trajimos platos Ahí está Y unos trastes Y eso lo vamos a dejar acá para mientras Vámosle para allá Un montón de días Que en el mercado viejo venden No, les dije ese día Cuando fuimos a ver Y cada uno Ah, lo encontramos Esta mesa Ahí está Allá por los baños Ajá Y es que en ese Dice que no le gustó Porque mis trastes Están aquí Porque los animales Se lo podían comer Sí Y acá puede comer uno Y acá Como solo como dos Nada más Y para los que no saben Por qué no comemos allá Pues decidimos Separarnos con mi mamá Adiós mamá Adiós mamá No, no es por ¿Cómo se llama? No es por mala onda Pero Lo que pasa es que Ustedes saben que Cuando uno se junta Pues la ley tiene que tener Su casa Nosotros no la hemos hecho Entonces lo del error Somos Soy yo Prácticamente Y Compartimos con mi mamá Pues estaba bien Pues no había nada mal Y no No nos fuimos mal Pero nos estábamos Acostumbrando a estar Sí A estar Digamos Estar comiendo Junto a ella Y nos dimos cuenta Que nos separamos Un como dos hermanos Podríamos decir Y nos dimos cuenta De que También estábamos Siendo muy dependientes Con ella Y Ella con nosotros Entonces mejor Dijimos Vamos a tratar La manera De ser nosotros mismos Sí Porque Imagínense ¿Cómo se llama? Espérame Imagínense Que ellos Tuvieran que cocinar Y nos tuvieran que esperar Mala onda Ellos tienen hambre Imagínense Nosotros Tuviéramos que cocinar Y ellos todavía No han llegado Entonces Yo tengo hambre Entonces Eso ha pasado Y Dijimos No Pero No por uno Van a pagar Todos Y mejor Te miramos Igual Ellos Les va a alcanzar Sus cosas A nosotros Nos va a rendir Entonces De igual Cuando nosotros Tendríamos que compartir Pues compartimos Sin ningún problema Ajá Eso Porque nosotros Salimos a grabar A veces temprano A veces ya muy tarde Entonces Y a veces Entramos tarde a comer Y se me hace Mala onda Hacer los Espejados Y si Es que una vez También pasó Esa que Íbamos a hacer Una comida juntos Y Nelson Ya tenía hambre Pero hay que esperar A tu mamá Y él dijo No cocina para mí Y entonces A mí me dio pena Porque obviamente Ya teníamos un plan De hacer una comida Para todos Pero él ya tenía hambre Entonces no se puede Sí Así Entonces Con este video Nos despedimos Y nos vemos En una próxima Teme